¿Qué tal estáis? Vamos un día más con Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Hola a todos, ya estamos en el programa número 13 de Time Out y como podéis ver es un programa muy especial. No estamos en el Museo de la FED, sino que estamos en Valencia, en la concentración de la selección española femenina. Bueno, entonces, el programa va a ser totalmente diferente, vamos a ver algunos cambios y por supuesto lo mejor de todo es nuestras invitadas. Que van a ser ni más ni menos que Laya Palau y Cristina Oviña, todo un honor para nosotros recibirlas hoy aquí. Pero además de hacerles un reto, como estamos acostumbrados habitualmente, vamos también a retarlas en pista, es la primera vez que vamos a hacer esto. Tengo muchas ganas de eso. Yo creo que va a ser espectacular. Es verdad, lo que es verdad es que a lo mejor nos humillan un poco. Bueno, menos mal que yo elegiría equipo, vamos tú con una y yo con otra y así nos aseguramos. Claro, claro. Hacemos el retículo cada uno en un equipo y ellas nos cargillan un poco. Exacto. Vale, perfecto. Pero antes de pasar con el Q&A, hoy tenemos una noticia muy importante y es que ya que estamos aquí, vamos a hacer un sorteo, un sorteazo de una camiseta de la selección española femenina firmada por todas las jugadoras. La enseño y a ti os dice qué tenéis que hacer para participar. Para conseguir esta camiseta, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro canal y dejar un comentario en este mismo vídeo. Sortearemos la camiseta entre todos los que participéis y si no, pues me la voy a quedar yo porque me gusta mucho. Nada, nada. Tú no vas por delante de nadie. Si quieres participar, tienes que dejar un comentario aquí debajo con el nombre de tu jugadora favorita de la selección. O sea, ojo. También queremos deciros que muy pronto tendréis un blog en el canal donde os contaremos desde dentro cómo se vive esta concentración en modo burbuja. Y es algo que siempre me ha planteado y ahora vivirlo y poder compartirlo con todos vosotros es algo muy especial. Ahora sí, vamos con el Q&A Express. Vamos con el Q&A Express de hoy. Y hoy, más que nunca, nos apetece pasar un buen rato con las jugadoras. Así que haremos simplemente tres preguntas solo por hoy. Q&A Express, súper express. O sea, muy express. Exactamente. Así que vamos a empezar con la primera que la hace... Espera, un momento, un momento, un momento. Es que no podemos seguir con el Q&A Express sin la frasecita del Q&A Express. ¿Dónde? Vosotros preguntáis... Y nosotros respondemos. Vamos allá. Ahora sí. Ahora sí. Voy con la primera que es de Enrique López Ruiz y nos dice... ¿Cuáles son vuestras selecciones favoritas para los Juegos Olímpicos? Bueno, a ver. Habrá muchas selecciones luchando por esa medida de plata. Eso es verdad. No, sí, sí. Exactamente. Es verdad que habrá selecciones intentando destronar a España, pero no va a suceder. Pero es verdad, vamos a hablar de selecciones. Vemos que España tiene equipos tanto en la masculina como en la femenina que van a estar en lo más arriba. Pero, ¿qué otras selecciones pueden ser interesantes o nos podemos fijar durante esos juegos? A mí una selección que me gusta mucho es la selección de Serbia. Me parecen jugadores que son durísimos. Está uno de mis jugadores favoritos, que es Jokic. Y yo creo que pueden pelear, pueden dar guerra. Venga, yo te lanzo una masculina y una femenina. La femenina sería, como no, Estados Unidos. Creo que es la fácil, ¿no? Pero es verdad que se tiene que mencionar. Y la masculina no será a Estados Unidos, sino que sería Argentina. Les quedó ahí el hecho de perder la final contra los nuestros. Y seguro que van con muchísimas ganas a ver estos juegos. Vale, vamos con la segunda pregunta de Laura Serra. ¿Cuál ha sido vuestro récord de puntos en un partido? Yo no me acuerdo. Creo que no me acuerdo. Fueron tantos, ¿no? Fueron tantos. No, pero ahora en serio, yo en mis partidos de más puntos, de muchos puntos, a lo mejor he podido meter 23 o 25 o tal. Pero soy más de defensora. En plan, tapones, rebotes, todo eso que suma valoración. Eso también yo creo que es muy importante. Pues no os complementaría bien porque yo es que no la paso. Cuando crecí así, pero cuando era muy pequeñito era muy chupón. Y es verdad que creo que mi récord, lo deje en mi canal, eran 41. Eres un James Harden. Soy un poco James Harden. Los compañeros de equipo me querían que me fuera del equipo rápido. Y la última es de Xavier Blanes Roldán y nos dice, si pudierais traer una leyenda retirada de vuelta a la cancha, ¿cuál sería? Pues mira, yo te voy a dar una respuesta. Muchas veces me han dicho que no incluyo en mis top de jugadores a Epi. Y yo, claro, yo no viví esa época de Epi. Y me gustaría a lo mejor recuperarla para poder verle, disfrutar de él plenamente. Porque yo realmente, cuando él se retiró, yo tenía dos años. Entonces, creo que ahí podría ser un buen punto para verle jugar. Muy buen punto. Yo estaba pensando en jugadores que eran leyendas, pero que en el baloncesto actual también serían buenos. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, estaba pensando los míticos Jordan, Noe y tal, Karim Abdul-Jabbar, bla, bla, bla. Pero hay uno que me encantaría verle jugar ahora mismo y es Magic Johnson. ¡Buf! Es que esos pases... Eso era espectacular. Yo creo que molaría mucho. Ese metía puntos y daba pases, no como tú, que solo metía puntos y pasas. Así que nada, chicos, antes de acabar la sección, recordaos que tenéis el TikTok de la Feb. Es baloncesto, es oficial. Así que no olvidéis de seguir esa cuenta de TikTok que vais a tener aquí debajo, en la descripción, y a la Selección Española en todas sus redes. Ahora sí, vamos con los highlights. Mátate a tu fe. Tu fe. Bienvenidas, Laga y Cristina, a un programa de Time Out. Es un honor para nosotros teneros aquí a dos de las playmakers del equipo de la Selección Española. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes que nada, queríamos preguntaros qué tal estáis viviendo esta primera concentración en modo burbuja. ¿Cómo es para vosotras esta concentración? Bueno, creo que Valencia es de los sitios donde se puede llevar a cabo, por las instalaciones, por actualmente su situación en la comunidad. Y bueno, se está llevando muy bien. También el hotel está preparado con todo. Estamos llevando todo lo necesario para que esté la situación controlada. Y bueno, es diferente, pero en líneas generales todo muy bien. Laia, la Internacional Española con más partidos disputados, 12 medallas. Para una jugadora como tú, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo siguiente que quieres conseguir en tu carrera? Pues mira, si hago de pronto, te diría que pasar la burbuja. Ya, un buen objetivo. Sí, porque creo que no es un momento para mirar mucho más allá, aunque tenemos estos retos, tenemos este europeo aquí, hay las olimpiadas. Pero todas las playas llevan un sí condicionado al inicio, que no sabemos, creo que es el momento de la incertidumbre un poco. Con lo cual no me fijo más allá. Pues esta semana tenemos esto, hemos venido aquí para trabajar, nos reunimos y la semana siguiente pues con nuestros clubes y semana a semana. El mítico partido a partido, pues realmente más si cabe, pues está en boga hoy en día. Cris, campeona de Europa 2013, volviste en 2018 para el Mundial, para ese bronce. ¿Qué decir del Eurobasket 2019? Este año tenemos lo que ha dicho la IA, los Juegos Olímpicos y el Eurobasket, que además va a ser aquí en Valencia. ¿Cómo afrontáis este reto y sobre todo cómo lleváis a cabo la concentración, tanto física como mental, con esta situación que es tan nueva para todos? Bueno, lo que ha dicho, vivir el día a día, tener mini retos, superarlos y bueno, en el día de mañana estar psicológicamente y físicamente lo mejor preparada. Nadia, volviste a Girona, volviste a tu casa hace un par de años y conseguisteis esa liga. Entonces, ahora muchísima gente ha vuelto, muchísimas jugadoras han vuelto a esta liga femenilandesa. Entonces, ¿cómo ves este cambio, esta evolución que ha hecho la liga y qué depara a esta liga? Lo que depara no lo sé, espero que siga en este momento de crecimiento que estamos teniendo y que la verdad me alegra mucho, porque también cuando pasó lo del confinamiento pensé, qué pena, ¿no? Que ahora estoy viendo que, bueno, pues ahora ya es Cristina, Ana Cruz, o sea, las concentraciones antes era como volvíamos todas del extranjero, ¿no? Y era como, ay, qué bien, qué bien, ¿no? Y ahora estamos todas en casa y yo como, bueno, pues lo normal, ¿no? Pero hay grandes equipazos, parece que hay proyectos sólidos que están ahí intentando hacerse un sitio, con lo cual esperemos que el crecimiento siga, a pesar de que, bueno, es un momento social complicado y está claro que el baloncesto femenino es un mundo que siempre es más precario. Pero viendo cómo está siendo la liga, pues auguro una buena salud, al menos el baloncesto femenino. Hablando, de hecho, de proyectos serios, lo que dices, el proyecto al que has vuelto tú, Cris, el proyecto del que tanto hemos hablado en Time Out, Valencia Basket, de hecho, hace poco estuvo Keralt con nosotros. Nos encanta este equipo y queríamos... Es muy fan del Valencia, la digo. Sí, es que yo creo que este año... Rolanda, yo también soy fan del Valencia. Este año voy con vosotras, pero no quería decirlo, tío, que si no luego me llaman que de tal... Bueno, pues me voy. Pero, bueno, simplemente saber cómo llevas al final, compartes vestuario, pues lo que dice Laia, con un montón de compañeras de selección también en equipo, ¿cómo va esto? A ver, todo ha sido sumar en positivo, la verdad. Yo muchos años fuera no recordaba la liga así, porque la verdad que el nivel está siendo increíble, o sea, todos los equipos te plantan cara y eso hace que, bueno, que igual te motive lo que otros años había echado en falta, ¿no? Entonces, la verdad que muy bien, en Valencia se vive de maravilla, no nos falta nunca de nada, en el club, en todo, en todos los aspectos. Y la verdad que siempre lo digo, que creo que he vuelto al... Para mi opinión, al mejor club de España, sin duda. Es un proyecto enorme. Bueno, ya lo dejo. Estarán contentos cuando te escuchen. Bueno, y para cerrar ya la sección, modo selección, después del confinamiento largo, ¿cómo os ha sentado a todas ya volver a veros juntas como selección española? ¿Cómo habéis vivido este retorno? Y entre compañeras, ¿cómo ha sido la sensación? Bien, bueno, es verdad que, claro, ha pasado todo el verano, nos hemos visto y sí que es verdad. Claro, nosotros al final, con las jugadoras, con la mayoría nos hemos visto, pero sí que el cuerpo técnico, mucha gente como... Es que hace mucho tiempo, ¿no? Porque nos hemos saltado esta cita ineludible que siempre tenemos. Y yo creo que es una de las razones por las cuales estamos haciendo esta concentración. Que había pasado mucho tiempo, también a nivel federativo, para darle un poco de vida al patrocinio, a que volvamos a estar otra vez, que llevamos muchos años trabajando para estar en los medios, ¿no? Y claro, ha sido un paro forzado. Pues bueno, nos encontramos un poco, recordamos cosas, incorporamos gente nueva. Bueno, es un momento que también te puedes permitir hacer esto, ¿no? Bueno, pues bueno, chicas, muchas gracias por resolver nuestras dudas. Hasta aquí el Top Highlights y ahora sí os lo vamos a poner un poquito difícil con un reto, así que vamos con The Challenge. Hoy inventamos Challenge. Es nuevo, no se ha hecho antes. A ver si como sale. Entonces, tenemos a Cris y a Laia para el reto de hoy. Es un juego que hemos jugado seguro con nuestros amigos, que es el de adivinar un personaje. Nos ponemos, bueno, se van a poner el nombre en la frente y con preguntas de sí o no, va a tener que adivinar qué personaje es, ¿vale? 60 segundos y a ver quién adivina más. ¡Uh, que lo he visto! No he visto. He mirado las cartas. ¿Lo he visto? Me va a ganar. Que no, que no, que hay muchas. ¿Lo has grabado? Que no, que no, que hay muchas. Si gana ella, si gana ella es porque lo ha visto. Solo se veía el primero. Ya está viendo trampillas. Es la visión, es la visión de Plenty. Bueno, el primero, el primero. Es la visión del no-looking look. Ha visto el core de la vida. Vamos a empezar con Cris, ¿vale? Te voy a poner el personaje en la frente para que lo vea Laia. Venga. Bueno, es una chica. Es una chica. ¿Es deportista? Sí. ¿Baloncesto? Sí. ¿Europea? Sí. Bueno, eso es difícil. Ahora es difícil, ¿eh? ¿Juega en Europa? No. ¿Cómo que no? No, no, no. En la doble NBA, claro. ¿Es blanca? Sí. ¿Es más pequeña que yo? ¿De edad o de...? De edad, claro. Sí. ¿Es rookie? Sí. ¿Se ha lesionado el tobillo...? Uy, 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 cuántas cosas. Sí, sí. ¿Sabes quién es? Sabrina... Sí, Sabrina Iones. Vale. Muy bien. La que no iba a adivinar ninguno ya empieza fuerte. Sí, porque yo... Ya empieza fuerte. Venga, va, vamos allá. Tres, dos, uno. Ya. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Conción o no, eh? ¿Deportista? Sí. A ella misma. ¿De baloncesto? Sí. ¿Juega en Europa? Sí. ¿En la liga de chicos? ¿De ACB? ¿Madrid? El ACB, ¿es de Madrid? Sí. ¿Es español? Sí. ¿Yui? Sí. ¿Has sido todo así? Sí, 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 sí. ¿Maldes? ¿Yui sí? Nah, es muy fácil. Aguántatela. Dale. Ah, vale. Tres, dos, uno, ya. ¿Es chico? Sí. ¿Deportista? Sí. ¿Juegador de baloncesto? No. ¿De fútbol? No. ¿De tenis? Sí. ¿Es español? Sí. Es que seguro que pierdas, se me lo da mal. ¿Ves? Qué me lo da mal. Vale, sí, sí. Este, este, venga. Yo ayuno, ayuno, que es muy difícil. Ya. No sé quién le va a caer, pero es muy difícil. Oye. Pues, si archiváis, ¿no? Voy. Vale. Vale, va. Es chunga, ¿eh? Tres, dos, uno, ya. ¿Es hombre? No. ¿Es mujer? Sí. Claro. ¿Es deportista? Sí. ¿Baloncesto? Sí. ¿Juega en España? Sí. ¿En la CB? Es una chica. Es una chica. Ah, es una chica. Oye, me había quedado que era un chico, imagínate. Vale, pero es tan activo. Sí. Yo siempre mirando a las viejas, ¿sabes? ¿Es de la selección? Sí. ¿Base? Sí. Coño, eso ha sido un sí como que no. ¿Eres tú? ¿Soy yo? Vale. Sabes, tú es el meme de, eres tú, soy yo. Es que creo la duda para ganar ahí un par de segundos. ¿Sabes? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿No soy yo? Soy yo. Venga. Tres, dos, uno, tiempo. ¿Ese chico? Sí. Hemos dicho deportista no. ¿Actor? No. No lo ibas a conocer por actor. No, por actor no. ¿Cantante? No. No hay más cosas. No hay más cosas. ¿Cómo vosotros? No sé. ¿Presentador? Sí. Muy bien. ¿De la tele? Sí. ¿Tele 5? No. Joder. Perdón. Siempre está bien. No sé. ¿Del mundo del baloncesto? No. Joder. No sé. Ahora estoy un poco ya. Ya que no. Que no. ¿Humorista? Es conocido. Muy conocido, ¿eh? Sí. ¿Presentador muy famoso de español ahora mismo? ¿Arturo Valls? No. Ojo. ¿Por qué he dicho eso? Como has dicho muy famoso, digo, pues hay un... Muy de moda. Muy de moda, sobre todo. Cristian. ¿Fui yo? ¿Eh? Fui. Ah, bronca no. No. Joder. Te ha ayudado, ¿eh? Pero da igual. A 3 segundos se va a ser beat. Es que la he visto apurada. Sí, es que está muy apurada. Joder, además que está muy de moda, ¿eh? Esta también cambió. Esta de mía está cordiosa. Venga, trae para acá. Ya verás si queréis. Vale, venga. Venga. ¿Es político? ¿Es hombre? No. ¿Es mujer? Sí. Hay que confiar. No es deportista. No. ¿Del mundo del espectáculo? Sí. ¿Cantante? Cantante. Vale, cantante. ¿Español? No. Es una chica. Es una chica. Joder. Es una chica y no es española. Madonna. Ya lo he ido, no es la mía, ¿sabes? ¿Rosalía? No, te digo, yo una pista. Sí, va. Está relacionada algo con el deporte. Uf. Uf. A ver, es cantante mainstream lo yo, Beyoncé, de este palo. De este palo. De este palo. Bueno, años luz, ¿eh? Es española, hemos dicho. ¿Cómo años luz? Sudamericana. No, es española no. Shakira. Molbe. Uf. 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 No gusta más decir el sino. No, de repente la he hecho. Vale, 3, 2, 1, ya. ¿Es un chico? No. ¿Una chica? Claro. Vale. ¿Deportista? Sí. ¿Baloncesto? Sí. ¿Juega en la selección? Sí. ¿La Liga Española? Sí. ¿Valencia? No. ¿Girona? ¿Salamanca? Salamanca. ¿Es base? Sí. ¿Sirvia de Muñer? No. ¿Maite Cazabla? No, es que claro. Habría que poner un límite de fallos. Porque claro, un resto de fallos. Es que vas a ir con el tran tran. Vale. ¿Es chico? No, es chica. Es chica. ¿Deportista? Sí. ¿De baloncesto? No. ¿La bundela? ¿Tiene pelotas o deporte? Sí. ¿Fútbol? No. Vale, dime que no porque vale me va. ¿Balonmano? No. ¿Tenis? Sí. ¿La mugruza? No. No es española. Ah, no es española. Claro, gracias. ¿Tenis? Sí. ¿La Venus? ¿Williams? ¿La Serena? En los ojos lo he dicho todo así. La otra, la otra, la otra. Pero ha estado cerca. Vale, solo quedan dos. Una muy fácil y una muy difícil. La niña tampoco. ¿Qué es el difícil? ¿Este es? ¿Por qué me mato? ¿No lo sabes? Si es la fácil o la difícil. ¿Es chico? Ajá. ¿Juega baloncesto? No. ¿A fútbol? Sí. ¿En el Barcelona? Sí. ¿El mejor del mundo? El mejor del mundo. Messi. Uh, he visto colores ahí. Ha ido así, eh. Me ha encantado. He visto colores ahí. He visto un poco de colores, eh. Qué bien. ¿Y la unión? La pringada. Venga, trae. Y la unión. Trae, emela como yo. Pasará. ¿Hombre? Sí. ¿Deportista? No. ¿Político? No. ¿Presentador? ¿Mundo del espectáculo? Mundo del espectáculo. ¿Cantante? Sí, así. ¿Cantante? No le conoces por cantante. No lo conoces por cantante. ¿Lo conozco por presentador? No. ¿Por humorista? ¿Por actor? Actor. ¿Español? No. Uf. Venga. ¿Americano? Sí. Vale. Medio minuto. ¿Es joven? No. No. ¿Es un guaperas? ¿Es el yo trabajo? ¿Otos? Es que me vi gris el otro día. Es que soy de mi época. A ver. Eh... ¿Qué haces así bailando? ¿Baila? También. Hacete. 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 Eh... ¿El guapera es este? ¿El Justin Timberlake? No. Vale. ¡Will Smith! Esto no puede ser. A ver. Hay que tener con el orden aquí. No puede ser. Pero es que el baile de Chris. ¿Qué baile era este? El de... ¿No? ¿Qué hace? ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Will Smith! ¡Qué penica! Pues era... Yo pensaba que más o menos era una fatirilla, ¿no? Sí, no, no. Era muy difícil. Con un poco de pistas. ¿Habéis salado todas? No, no. Claro, con un poco de ayuda. Con un poco de ayuda. Pero al pista final, ¿verdad? Ah, siempre, siempre. Y ahora vamos con la segunda parte del reto que será en la pista. Ya estamos aquí en la querida del básquet. Hoy, por fin, el primer reto de baloncesto real que nos va a explicar tres. Como ayer se me dio muy bien explicar el challenge, me han vuelto a mandar a explicar yo el reto. Será muy rápido y muy sencillo. Serán tres tiros libres con los ojos tapados, ¿vale? Con una venda. Y después, tres tiros de medio gambo. Es así. Yo me he visto a Chris. Que la he visto. Acaba de meter un tiro de... Tú me... Estoy bien posicionada. Súper. Perfecta. Hostia, va a fatal. Deja, deja, deja. Deja, deja. Tranquila, que solo tiras a la ya pala mirándote. Espera, hombre, por favor, no me pongas nerviosa. Hostia, es buena, ¿eh? Uy, tío. Ha estado súper bien. Te la doy en la mano. Es que no veo esto. Toma. Venga, este lo metes. Esa asistencia directa. Está buena. ¡Vamos ahí! Vale, va. Vamos y uno, ¿eh? Ojo que no os pueda la presión, ¿eh? ¡Pum! La presión es que tienes que meter mínimo uno. Es que es bueno tirando, ¿eh? Uf, bueno. ¿Qué tal? Iba está bien, está bien, está bien, está bien. No, pero ha salido. Un poco largo. Está mirando, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Está mirando! ¡Qué bien! Bueno, no te he visto, ¿eh? Es que cuando te la pasa el año, vives en un bus. Claro. Este lo ha salido, ¿no? ¿Otro? ¡Uy! ¿Qué se juega? No. Vale, venga. Por lo menos no hemos quedado horrible. Venga, o viña. No, que se la jueguen ellas, ¿no? Eso. Sí, hemos metido una. Y ya rebote y lo va a meter, ¿eh? Confío plenamente. Me meo porque bota y todo la tía. ¿Se te va a metido? No, pero casi. Vas a estar cerca porque fallarás todas, ¿eh? Tiene una pena. Tiene una pena que... No, no, iba perfecta esa, ¿eh? No, 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 salte de ahí. Vamos ahí, venga. Final del europeo. Paso empatado. Y te pones una venda, venga. Ojo, ¿eh? No, 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 nada, nada. Vale, la idea. Vale, vale, está muy bien. Ahora cómo va. Al menos una, ¿no? Yo prefiero que... ¿Qué digo yo? Ninguna. Casi, no. O sea, como lo de los tiros libres es lo mío... Tú me dijiste 50%, me dijiste ayer. Entonces tengo que entrar fijo. No, sí, que valga lo mismo los tiros nuestros de mediocampo. Uno de uno. ¡Oh, no, hombre! Hostia, nena. No, hombre, no. Ha estado bien, ha estado bien. Iba dirigido, ¿no? Sí, sí. Recto, iba. Va, va, va. Estoy nerviosa. No, no, yo también, ¿eh? Vale. Qué fácil. Vale. Limpísima. Muy limpia, muy limpia. O sea, repetimos tiros y ganamos. ¡Tres, co! ¡Sí! Vale, vale. No pasa nada. Venga, venga. No pasa nada. Toma. Venimos a por el mediocampo. Puntos. Tres a dos. Vamos ganando, Laia y yo. Vamos allá, va. ¿Ya? Vale. No tienes presión, ¿eh? Te están mirando todas las selecciones españolas. Tú tranquila. Calla, calla. ¡Oh, Dios, si me iba al mismo lado! Vale, vale. Voy a tirarlo. Está bien, este está bien. Este lo metes. Lo pises, lo pises. Cristina, te están vendiendo, ¿eh? Tu compañera. Que no, que no, que no. No es lo que es nerviosa, que lo metes. Y ahora sí me va al otro. Tres, por favor, no me dejes horrible. Sí. ¡Uh! Voy yo, voy yo. Toma, espera, espera. Tenemos aquí. Es que he trabajado esto. Sí, qué bien. Parece que no te cueste, tío. Te lo rebe. Estira como... No, tú. No, tú. Venga, uno, 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 uno. Uno es bueno, uno es bueno. Vamos, vamos. Vamos ganando. Ellas tienen que meter. No pasa nada. Vámona tú, vámona tú. No, no, la va a meter Chris. Lo tengo clarísimo. ¡Ah, por favor! No, no va, no va. Bueno. Vale, 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 vale. Me he quedado ahí. Lo teníamos en las manos. Venga, viña. Pues sí, vamos ganando. Ellas tienen que meter dos para ganar. Míralo. ¡Uy! ¡Vámona tú! Solo tienes que meter las dos, Chris. ¡Vámona, vámona! Lo tiene, lo tiene. Sí. ¡Uh! Joder, está ahí, ¿eh? Este vale más, ¿no? Yo estoy pensando cómo celebrar con Laia ya. Este vale más. Oye, este vale más, ¿no? O los tres que los hago a cerrar. Este vale más, ¿no? Porque se me dio el cuerpo. ¡Uh! ¿Pero qué está pasando? ¡Uh! Mira, mira. Repite, repite, que iba adentrísimo. Míralo. ¡Ah! Vale, voy. Pero ya está ganado esto. Pero eliminas de todo. Pero en este juego tendríamos que desempatar. Claro, hay que... Hay un... ¿Una? Tiene un... ¿Podemos coger a alguien del banquillo? Hay que desempatar, tío. Dos. La meto. ¿Se lo da? No sé. Podríamos elegir a... Y haría un muerte súbita, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí, sí, sí. ¿En plan? ¿Quién la meta primero? En plan, el que meta primero casa, yo. ¡Uh! El que la meta primero casa. Lo único, hay que terminar la ronda. O sea, es decir, si la mete ella... Vale, 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 vale. Para que haya dos opción de... Vale, va. Un tiro cada uno y ya. Venga, vale. No saben cómo hacerlo, Laila. Yo creo que la gente se querrá ir a comer, saps. ¡Ay, que casi me emociono! Venga, va. Sí, tío, es que van... ¿Cómo? Vale, va. Vale, Cris, mételo. Lo tienes, lo tienes. ¡Vamos! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Vamos! ¡Viene Laila, viene Laila! ¡Viene Laila, tía! ¡No! ¡Bien! ¡Venga, va! Os damos el empate máximo. Máximo empate. Oye, bueno, empate. Esto es todavía más, ¿no? Máximo empate. Yo no he negociado un empate. ¿No? Victoria, no está. ¡Hemos ganado! No, ¿cómo que hemos ganado? Oye... 1-1 en el juego. Vale, vale. Si Laia dice que hemos ganado... Tengo una idea, tengo una idea. Que dejen en comentarios. A ver. Vale, sí, sí, no. Me parece muy bien. ¿Quién creéis que ha ganado? Si Laia y tres, ¿no? Joder, la hay tres. Yo creo que me parece muy claro, ¿eh? Me parece muy claro que la victoria es nuestra. Pero da igual, lo dejaremos en los comentarios. Si eran tres y tres... Es que no hay... No, pero él es de medio campo además, yo creo, ¿no? Pues nada, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, de verdad. Por hacernos un huequito. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Suscribiros para participar por la camiseta.